En las obras que hemos hecho recientemente, unas escuelas, ya viene de parte de la provincia la instalación, la obligación de la instalación de sensores de humo, de incendio y de monóxido de carbono. Hemos hecho unos hogares de día, creo que le llaman, o jardines de infantes, y vienen obligados de la provincia a hacer la instalación de esos sensores. Estamos hablando de lugares públicos, donde concurren ancianos o niños, esto ya es exigencia. Exactamente, exactamente, sí. También están exigiendo también en los geriátricos la instalación donde hay un calefactor, la instalación de un sensor de monóxido de carbono. Bueno, exactamente. ¿Esto tiende también a utilizarse, Ernesto, en las instalaciones domiciliarias comunes? Sí, 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 sí. En las alarmas que nosotros vendemos, están los sensores de alarma propiamente dicho, que son los sensores de movimiento, pero también se puede poner en una zona lo que es sensores de incendio y sensores de monóxido de carbono. Entonces, uno se, en la misma central de alarma, que lo maneja desde un tecado o control remoto, uno tiene las dos cosas, el sistema de alarma antirrobo de la casa y el sistema de incendio y también de monóxido de carbono. Bien. ¿Qué confiabilidad tienen estos sensores? No, la confiabilidad, recién me comentabas vos, de unos sensores que vienen con pilas. También me los han pedido, lo hemos vendido, pero el tema es, hay que acordarse de ver el estado de las pilas, así que yo recomiendo el sensor este que va conectado a los 220 y con la batería alternativa en una central de alarma o de incendio con estos sensores que llevan una alimentación, ¿cierto?, de energía. Otro comerciante del sector, Gustavo Martín, señaló que paulatinamente se están instalando los sensores mencionados. Está el sensor de monóxido, que son autónomos, ¿no es cierto?, que suena una alarmita cuando hay algún escape de algo de eso, o ya sea el de gas también, son sensores autónomos que cuando se produce cualquier pérdida de ellas, suenan, ¿no es cierto?, y entonces los previenen, ¿no es cierto?, de cualquier daño mayor, ¿no? Bien, bien. Me decís que son autónomos, ¿hay algunos que se colocan en una red, digamos? Claro, porque hay algunos que van conectados a la alarma, ¿no es cierto?, y si no, otros se pueden colocar solos y van conectados con una pila de nuevo normalmente. Entonces, y tiene una chicharrita que suena bastante fuerte, ¿no es cierto? ¿Nos puede alertar entonces ante lo que ocurre, por ejemplo, ahora en invierno ha habido accidentes por monóxido de carbono, por inhalación de monóxido, por pérdidas de gas, más allá de que debemos controlar nuestros artefactos, ¿no? Pero esto puede ser una medida de seguridad extra importante. Sí, totalmente. Sí, sí, teniendo un sensor es bárbaro, porque son muy sensibles además, entonces los pueden salvar la vida, como quien dice, ¿no? Sí, sí, son bárbaros. ¿Los autónomos son de fácil colocación? Sí, 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 porque normalmente los pegan a los techos, como tienen una placa autodesiva, ¿no es cierto? Se pueden pegar y al ser normalmente a pila, o sea, los ponen en cualquier lado, no necesitan cableado eso. Tal es que necesita cableado, pero como vienen de los dos tipos... Obviamente hay que tener mucho cuidado de que tengan la pila, que tengan la batería. Sí, 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 normalmente hay que tener ciertos cuidados, pero a algunos le avisan cuando se va quedando sin pila también, entonces está muy bueno eso, la verdad que... Bien, ¿se venden? ¿La gente los pide? ¿Está la gente enterada de que existen estos sensores? Mira, no sé si hasta qué punto, algunos saben, otros no, ¿no es cierto? Pero cuando pasa algo, como se ha sentido últimamente, es como que te lo empiezan a pedir, si no, no son muy requeridos normalmente.